No, hombre, fíjense que ahorita que decía Ro, este Ro de Ana García Vilchis, estaba escuchando ayer, de hecho lo grabé en mi celular, venía escuchando el radio en el carro, y me dijo Vivek, ¿sabes a quién estabas escuchando? Al hermano de Videgaray, ¿cómo se llama su hermano? Este que sale en los cuarenta. Eduardo. Eduardo. El Videgaray de muebles troncoso. Ese y otro, otro insoportable. El Estaca. El Estaca. Ese tipo. El Estaca es un nazi, o sea, es un nazi. No, 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 no. Yo solo lo aguanté, de verdad, porque dije, a ver, ¿qué están diciendo estos tipos? Bueno, el Estaca, defendiendo, defendiendo, defendiendo a López Doriga, pero así, o sea, a muerte, ¿no? De que, eso que, que haya, se haya sumado a retuitear alguna noticia falsa, ¿eso qué? Eso no nos debe de importar, ¿no? Que lo que nos debe de importar es que el presidente nos está mintiendo, que no existe ni va a existir un tren que nos lleve al aeropuerto, nuevo aeropuerto, ¿no? Que, que el otro, pero como una de groserías, bueno, hasta alguien del público leyeron un mensaje del público que le mandó, ya, así de, cállate, te pago lo que pagas, lo que te dan en tu programa para que te calles, ¿no? Y este. El Cien. Y de Garay, y de Garay, Eduardo y de Garay, es un niño bonito, que toda su vida, toda su carrera fue al cobijo de su hermano y del PRI. O sea, estos no son, esto no es un maestro de escuela como nuestro amigo Rodrigo, no es youtuber, comunicadora como Cecil, no es un naco como yo, no es un estudiante como Pepe, esos son de la élite, de la casta, de élite de México. Y ese señor, Eduardo y de Garay, que curiosamente cuando su hermano el sexenio pasado estaba, este, en la cúspida del poder, que uno dice en Castaer el presidente, que no era peña, curiosamente a este señor le dieron, le cayeron miles de contratos de comerciales, o sea, como que querían quedar bien con él, ¿no? Muy curioso. Bueno, pues este señor, Eduardo de Garay, que por cierto, Luis de Garay está complejado, porque su hermano siempre fue guapito, y él era pobrecito calvo, insulso, este, piel de garapiñado, y eso, eso es cierto, o sea, esto no lo estoy inventando yo, esto me lo dijo alguien que conoce esa familia, de primera mano. Este señor le dijo al estaca, güey, dije esto es una mentira, acéptalo, le dijo. Y este otro señor, o sea, se un enfermo mental, o sea, el fascismo es una enfermedad mental. El señor no puede reconocer que estaba en lo, en lo, en lo incorrecto. No puede, o sea, física y mentalmente no puede aceptarlo. No puede, no puede. No, no, yo ayer de verdad, o sea, le dejé, o sea, estaba diciendo como que, a ver, cámbiale, 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 este, ya no traía fila, entonces, o sea, dije, bueno, horrible, y aparte, tú por tú con el público, con su audiencia, porque tengo que uno le manda un mensaje, le dice, ya cállate, te doy lo que te pagan, pero ya cállate, ¿no? Y este así de, ni en tú, ni en tú miserable, toda tu vida vas a poder llegar, ni te imaginas cuánto es lo que a mí me pagan, o sea, con una soberbia, con un ego, o sea, así al tú por tú con la audiencia. O sea, digo, ¿qué onda con estos tipos? Y así, o sea, este, eso que el presidente nos miente, y también criticaron ahora el arbolito de navidad que pusieron los, el Senado, también así, pero hablando, eso de las, revivir las culturas prehispánicas, esa idiotez que, o sea, neta digo, no manches, que hay gente que se ve identificado con estos personajes, o sea, qué miedo, qué terror, que muchos ciudadanos que todavía simpatizan con el PAN, con el PRI, que escuchan a estos locos, de verdad, gente loca, enferma, concuerden con su pensamiento. Selcín, dime por qué, dime, perdón, Selcín, por interrumpir, dime por qué, si el espectro radiofónico y televisivo se supone que es propiedad de la nación y del pueblo, ¿por qué tenemos que permitir a este pinche fascista, hablando pestes contra las naciones indígenas de nuestro país? O sea, no, no es de a huevo, ¿eh? No es de a huevo, yo no sé por qué las cuarenta, bueno, sí sé, porque las cuarenta principales es de España, y Vox y todos estos son fascistas españoles, pero yo no sé, o sea, no es manda tener a estos tipejos fascistoides, escupiendo odio todos los días, no es manda, ¿eh? O sea, a Chumel lo echaron de HBO, porque ya dijeron ya hasta aquí, yo no sé por qué este pinche enfermo mental, enano, acomplejado, canoso, prematuro, porque el fascismo te pudre por dentro y por fuera, si no miren a Chumel, yo no sé por qué es necesidad de estar, que el señor se eche, ¿cuánto dura su programa? Como cuatro o cinco horas, echando pestes y odio todo el día, y te metes a Spotify, y lo primero que te ponen en podcast es la porquería de versión podcast de este par de pendejos, o sea, yo no entiendo, o sea, tres años de gobierno, y ahí siguen y siguen y se va a ir el señor a su rancho la chingada, y qué, y vamos a seguir escuchando estas porquerías por los siglos de los siglos a menos, o se puede hacer algo. No, no, ya urge, urge que 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 se haga algo, yo no lo aguanté, o sea, ya después de que chingada. Por lo que dice Sonia López, el sin por fin. Dice, se comportan como si fueran adolescentes groseros y no se han dado cuenta que ya se les pasó el tiempo. Ese par de señores ya rebajan los cincuenta años, o sea, no más como colofón. Y siguen comportándose como cuando tenían el programa ese en tele hit hace más de veinte años. Tienen este también, ¿no? Complejo, miedo a envejecer, ¿no? Ellos son chavos, ellos se quieren mantener jóvenes, se sienten así, ¿no? No, chavo Pepe, no, estos mamarrachos. Están tremendos, yo que los escucho, no, no, no. No, no, yo les escuché. Yo no sabía quién era, les digo hasta que llegué, les dije a Vivek, oye, ¿quiénes son estos, hijo Vivek? Es el Videgaray y la, él les taca. Y yo, qué odiosos personajes, o sea, qué odiosos, de verdad, o sea, qué terrible. Y les, les digo, lo, lo grabé porque lo iba a poner en uno en vivo que ya no pude hacer ayer, pero neta, o sea. Aparte es ese tono en el que habla. Tienen 52 años los dos, ¿eh? Te dije. No, pero el, 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 el estaca parece que tiene 72, mírale el pelo, o sea, ojalá llegue a la edad que representa a ese cabrón. Ah, pero es una basura, o sea, porque lo hizo gente de nuestro ejército, que es pueblo y es gente morena como yo y como Pepe y como los que estamos aquí, es una basura. Pero pinche enano acomplejado José Ramón San Cristóbal, alias el estaca, no fuera un pinche trempitero en Francia o en los Países Bajos, porque estarías teniendo un pinche orgasmo. Eso es todo tu pedo, que lo hace gente mexicana y que le va a servir a las comunidades indígenas. Eso es todo tu pedo, o estaca, todo. Sí, sí, está. O también en el, en el pleno de, este, de la Suprema Corte de Justicia. Y te lo ambientan con todo, incluyendo la bandera y el escudo nacional. Ah, y la del avión presidencial también. Claramente, eso es una violación flagrante de la, de la ley, de la, de la bandera y el escudo y el himno nacionales. En qué mundo posible una ley podría permitir, o más bien, en qué mundo posible una ley no prohibiría, y que esta ley sí lo hace, el uso frívolo como de los símbolos patrios como lo hacen estos güeyes. O sea, utilizar la bandera y el escudo nacional para un sketch es una ridiculización de los símbolos patrios más allá de lo que estén diciendo. Y mira que lo que dicen en contra del presidente también es de cuestionarse porque están faltándole al respeto de una manera muy cabrona al Ejecutivo Federal. No al presidente en sí, sino al Ejecutivo Federal. Y todos vimos, todos vimos que sí, cuando Peña, sí, ahí estuvieron. Yo no voy, yo nunca, yo no digo, oye güey, al este Lord Montajes, oye, píche Loretito, ¿dónde estabas cuando lo peña? Porque sí estaba el güey, o el chumelo, el que me digas. Pero nunca, nunca jamás criticaron a Peña Nieto o a alguno de sus funcionarios con la intensidad y la hazaña con que critican a López Obrador y a la administración en general. Jamás. Pero por lo mismo de que nuestro presidente es morenito, es chaparrito, es este del pueblo, ¿no? Bueno, este güey no iba a criticar al amigo de su hermano. Al Peña Nieto, ¿no? Qué bueno que, por cierto, qué buena onda de Eduardo, lo felicito por llevar a su bisabuelo al programa, ¿eh? Qué buena onda que hagan estos intercambios con gente ya de la cuarta edad, ¿no? Dice Armando Lachea, bueno, ahí nuestro público también está opinando, dice Jajaja, Clara Cornejo. Sonia dice, la novia de Videgaray podría ser hermana de Lilite y es nivel muy bajo. Armando Lachea, les habla quien trabajó durante veinticinco años en la corte y no metió las manos al fuego por la ministra Olga Sánchez, pero consideró que no se merece estas faltas de respeto de la senadora Lilite y es lamentable. Bueno, pues, dice, yo no escucho a los fachos, es el lidero pensatore. Dice, Clara, escucharlo segurito terminas enojado de escuchar sus estupideces. Sonia, ay, que leímos, se comportan como si fueran adolescentes groseros y no se han dado cuenta que ya se les pasó el tiempo. Son odiosos, dice nuestra querida Clara. Sí, caray. Dice, Juan Ayala, hablando de las redes, aquí en Los Ángeles, California, sale una noticia de una explosión en Puebla, pero no mire nada en las redes. Dice, dice Juan Ayala. Bueno, pues, estas personas, no, nunca los escuchen, pero qué triste, ¿no? Que muchas personas, sí, o sea, tienen audiencia estos monos, sí tienen público, que se ríen de sus estupideces. Es sobre todo, mucha gente los escucha en radio, mucho chofer. Sí, exacto. Sí, de hecho, a mí me tocó algo similar, no sé si te acuerdas tú, Celsin, o Rodrigo, con el mentado Panda Show, ¿no? Que es un... Ah, sí. Era un anti-ambo, un anti-ambo, una calcitrante. Y cuando yo salía de la redacción a las 10 de la noche y tomaba el taxi en Ciudad de México, me tocó irlo decenas de veces y, o sea, abandonó cualquier pretensión de ese programa disque cómico. Y era puro anti-ambo, así como está el otro perrito chihuahua, este, de la derecha que es el José Ramón San Cristóbal, este, así, así, igualito, rabiosos, rabiosos, todos, escupiendo odio, y nadie, nadie los para, ¿eh? Nadie los para. No, no, no. Uf, pues, lamentable, lamentable, la verdad. Ah, miren, Clara Cornejo dice, tu chayotito, mi querida Celsin, saludos a mis, a los abuelitos. Gracias, muchas gracias, querida Clara Cornejo. Un besote y muchas bendiciones. Al abuelito, al abuelito estaca, ahí le vamos a compartir. No, 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 hombre, ¿qué pasó? No, mis abuelitos. Ah, perdón, perdón. No. Oye, no, 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 no ofendas, mi querido Tocayo. No, hombre. No, mi abuelito. Oye, Celsin, es que no me acordaba, pero sí me habías dicho que, que ya les pusieron el refuerzo que nunca iba a llegar, según los derechos. Según. Pero, pues, qué curioso que ya llegó. Sí, ya, ya, ya llegó, y de hecho, miren, no saben, ¿eh? Me dio mucha risa, no sé si vieron el envío de ayer que hice, fue como 19 minutos, entrevistando a los, a los adultos mayores, y sale un señor ahí de la vacuna, le dice, señor, ¿cómo le fue? Y me dice, bien, pues, muy bien, normal, este, no me dolió. Dice, pero, ¿sabe qué, señorita? Ya ni deberían de vacunarnos, ya deberían de dejarnos morir, miren nada más cuántos somos ya. Hombre, de verdad, olas, olas de personas adultas mayores, no saben. Se puso, se puso muy, este, ¿cómo se dice, Rodrigo? Muy nihilista, ¿no? El señor. Sí, ya no le importa, ya la, 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 la. ¿Para qué nos acuerdan? Ya deberían dejarnos morir, miren nada más cuántos somos, ya. Eso dice la gente, eso dice la gente, pero a la hora, a la hora nadie se quiere morir, ¿eh? A la mera hora, el pacanico. Y luego dice mi abuelito, yo me sentía como rumbo al matadero, ¿no? Así casi nos dio, no, abuelo. Es que en serio, no sabe la cantidad de adultos mayores, me da mucho gusto, y además les preguntaba, ¿usted se ha enfermado del COVID? No, a todos, a todos los que les les estuve ahí, ninguno se había enfermado del COVID. Tuvo sus dos dosis, este ya su refuerzo, y muy contentita la gente, de verdad. Muy bien, por la Ciudad de México, porque también fue súper rápido. O sea, mis abuelos salieron 20 minutos, pero mucho. O sea que la vacuna que iba a llegar hasta el 2150, no solo llegó en 2021, sino que ya tiene refuerzo. Ah, bueno, pues lo bueno es que iba a llegar hasta el próximo siglo, ¿no? 2080, ¿no? Si hubiera 34 años, nos íbamos a tardar en vacunarlos a todos. Que por cierto, uno de los que difundió esta campaña de mentiras y odio, fue Ciro Gómez Leiva, y a los cuatro meses ya andaba ahí con, gracias, gracias, un gran servicio. Ya ven que habla así como si estuviera aguantando el frío. No, pues el cabrón en nuestros programas inicia diciendo, cuando estábamos en pico de pandemia, que en la Ciudad de México iba a semáforo verde, el güey. Y si la jefa de gobierno, claro, no dice otra cosa, la Ciudad de México va a semáforo verde. Sí, a semáforo verde. Y se reanudan todas las actividades. Y yo, pues no, dije, no manches, está pero bien, órate, ¿cómo crees? Es lo que decimos, Rod, eso es terrorismo, y lo dejan que salga en televisión abierta. Exactamente. Como cuando a la torre, por el pleito que traía este señor Salinas, Salinillas. Adiós. 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 Adiós.